¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo episodio de Inazume Eleven chicos. Bueno estamos aquí en el campo de descampado donde acabamos de jugar un partido de entrenamiento contra las Salis, donde hemos ganado y hemos podido reabrir la cafetería de doncillas, es donde tenemos que ir y es donde tenemos que ir a la cafetería de doncillas, así que vamos para allá, vamos con todo el equipo, vamos a ver lo que nos enteramos, lo que nos encontramos y todo eso, así que vamos para acá, vamos y a ver qué pasa, lo que no pasa en estos capítulos, así que guay, nos están esperando, que guay, vaya realmente ha dado el visto bueno, muchas gracias, sois unos cracks, venís cuando queráis, la casa se invita. ¡Bienvenido a la cafetería! ¡Eh! Un segundo, en serio, no empujéis. ¡Ah capitán, qué morro, te has colado! ¿Desea tomar un té? ¡Claro que sí! ¡También hay arroz a la cubana! Si quieren puedo dibujar un corazón encima con la salsa de tomate, mmm, sí, mmm, vale, no, ¿pero qué? Eh, esto nos está ayudando a saber cosas sobre el otaku, el partido es mañana, volvamos al instituto, cuando antes para entrenarnos, ahora, vamos top, no capitán, suéltame, porfa. Ah, esperad, jaja, jaja, ya es demasiado tarde, es verdad, había una mención que leer, vale chicos, pero bueno. ¿A dónde vamos al final? Vale, os pasasteis bien ayer, cuando queréis nos vamos a la estación. ¿Ya? ¿En serio? Uh, Silvia lleva desde ayer de mal, de humor. ¿Por qué? ¿Tantas ganas tenía de ir a la cafetería de Pero bueno, ¿qué os ha pasado todos de repente? Mal, esto no pinta bien, deberíamos llevarlos todos a la enfermería. ¿En serio? ¿Tengo que llevarlos a la enfermería? ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche! ¡Ey, eso que casi no hemos tomado nada! Pero bueno, vamos a la enfermería. ¡Oh, un cofre! ¿Has conseguido pulsera juvenil? Genial, brutal, seguimos, y entramos en la enfermería. ¡Un partido, una pachanga! ¿Cómo voy a jugar a la pachanga si están matando mi equipo malo? ¡Un hot-trick! No es nada, nosotros podemos conseguir tres puntos con un solo tiro. Vamos a jugar al equipo de básquet, vale. ¡Cártelo un gol a los locos del básquet! Vale, vamos a jugar, ya, por favor, no la cagues, que sé que te duele la tripa, pero no la cagues, por favor. Tiramos, tiramos, y disparamos. Remate dragón, vale. Remate dragón, vale. Remate dragón. ¿Marcaremos gol? ¿No marcaremos? Yo creo que sí, vale. Bueno, creo que no hacía falta, pero bueno, también para aumentar la fuerza, me parece que hay que ir haciéndola, vale. Eso creo que es lo mejor. Pero bueno, ganamos a los locos del básquet. ¡Hemos ganado! Vale, subimos a nivel 25 a Kevin, vale, genial. Entramos por la puerta y vamos a la enfermería. Enfermera, ¿qué les pasa? A todos les duele de estómago, deben haber comido algo que no está en buen estado. Dolor de estómago, ¿cómo ha podido pasar? Las habilidades de todos los jugadores, salvo Mar y Assel, han bajado uno. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? ¿No deberías iros ya para el partido a tiempo? Eh, pero ¿qué les...? Ya es la hora. Les daré un medicamento que les ayudará a recuperarse. Aunque ahora lo que recomendaría es un poco de reposo. Capitán, ¿cómo duele? Ánimo chicos, ¿podemos hacerlo? ¿Por qué pones esa cara a Mar? ¿No ves que si te muestras tan preocupado no vas a levantar el anime del equipo? Tienes toda la razón. Si no sonríes cuando estás pasando apuros, la suerte nunca te devolverá esa sonrisa. Gracias Nery. No, no hay ni que agradecer. Mar, todos se encuentran mal. Solo Assel y tú estéis en condiciones. ¿Qué vamos a hacer? No puedes jugar el partido con todos esos en este estado. Maldita sea, no pienso permitir que nos descalifiquen por algo así. Vamos a llegar aunque sea arrastrándonos. Venga, ánimo, podéis conseguirlo. Ay. Veo a la estación, ¿en serio? ¿Tenemos que jugar el partido? Una mención. Bueno, vamos a ver las menciones, chicos. Llevo un rato sin mirarlas. Vale, y Natsume Eleven. Incluso la abuela del barrio de tiendas conoció al Natsume Eleven. Debieron de ser unos jugadores excepcionales. Ya estamos tardando en ir a la cafetería de doncellas. Es muy estrella que todos los hayan empezado a doler la barriga de repente, pero nos queda más remedio que jugar aunque os encontréis mal. Lo siento. Ya. No nos queda otra. No nos queda otra, chicos. ¿Por aquí hay para curarse? No. Lo que sí, donde hay para curarse es al lado de la estación. Eso lo voy a hacer, ¿vale? Pero, chicos, a ver, en el anime recuerdo que Arcel se supone que acaba lesionado y no tiene que jugar y tiene que jugar nuestro compañero Willy Glass, ¿vale? Pero no es así. Pues juraría que aquí en el juego también ocurría, ¿vale? No lo toméis a mal, pero lo juraría. Pero no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a recuperarnos y bueno, ahí hay partido. Hoy pensaba que iba a haber algo más de historia, pero hay partido. O sea, guay. Vamos a jugar otro partido más. ¿Quieres comprar un billete para el Instituto Bataku? Sí, estoy muy preocupado por ello. Pero, capitán, ahora no es cuando tengo. Es ser más fuerte. Pues nada, vamos. Vamos a ver qué tal, a ver lo que pasa, lo que no pasa, chicos. Es importante. Es importante ver lo que pasa y lo que no pasa. Sacamos lápiz contra el Instituto Otaku. Pero pensaba que eso, teníamos que sacar a nuestro jugador Willy Glass, pero no es así. Pero juraría que era al revés, ¿vale? Pero bueno, chicos, ¿cómo mola el Instituto Otaku? Mirad, es él. Es el encargado de la cafetería de doncellas. ¡Jua, jua, jua! ¡Me habéis descubierto! ¿Eh? ¿El Otaku os puso una trampa para provocar el dolor de este mago? ¡Tachán! Pues sí, ha sido un detalle que os dejaréis engañar con tanta facilidad. Y además, también me ayudasteis a que me dieran permiso para reabrir la cafetería de doncellas. No sé cómo agradeceroslo. Eso es ilegal, os vamos a demandar. ¡Jaja, qué te crees tú eso! En el campo no hay nadie más que nosotros. Por eso jamás podrás demostrar quién que tenga que usar vuestra indisposición. Es decir, que la victoria es nuestra. ¡Ja, ja, ja, ja! El mal siempre cae derrotado. Pues yo no tengo claro cuál de los dos equipos representa el mal. ¡Qué gracioso, señor ídol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! No pienso perder ante estos four-wardes. ¡Vamos chicos, a por todas! Pues nada, chicos. ¡Raymond contra Taku! ¡Otaku contra Raymond! ¡Empieza el partido chicos! ¡Vemos la alineación de los dos equipos! Aquí está la del Inazume Eleven chicos, con Axel y Kevin en la delantera. En el centro campo Steve, Matt, Bobby y San. En la defensa Nathan, Jack, King y Top. Y en la partería Matt Evans chicos. Y aquí está la alineación del otaku chicos. Custom, Artist y Online. Arcade, Gamer. Robot, Hero, Nobel, Trine, Cosplay, Idol. En la defensa, en la parte de la defensa. Vale, se ha olvidado decir defensa y centro campista. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada chicos. Parece ser que el Inazume Eleven va a poner el balón, el Raymond en juego. Pasa Kevin para Bobby, Bobby para Top, Top para San, San para Kevin. Sigue Kevin para adelante, la va a meter a Axel. Sigue, 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 sigue. Y la pasa Kevin y vamos, a ver, no voy a hacer un tiro ahora mismo con una super técnica, ¿vale? No voy a gastarme. Tira Kevin Dragonflight y gol, 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 gol. No esperaba marcar tan fácilmente chicos. Golazo de Kevin chicos. Y sin super técnica, ¿vale? Guay. Pedazo de jugadón chicos, en serio. Pedazo de jugadón que me ha salido, me ha salido un jugadón de par de narices. ¿Vale? Golazo chicos, el delantero estrella del Raymond marca el primer gol. Bueno, en esto consiste el fútbol. Oh, que sorpresa. Sí, muy sorprendente chicos. Pero bueno. Saca el balón el otaku. Nosotros vamos, hacemos una salgada. Vamos a hacer la bola asfalza del San. Recuperar al balón. Recuperar al balón San. Un gran detalle del San dejándole una sandida. La pasa San a Axel Blaze. Axel Blaze corre como un negro. Pero bueno. Va a intentar rebasar a Skos Blade. Y pasa a Skos Blade. Sigue el solo para adelante. Va a chutar. Y preparado el tiro chicos. Va a hacer un trampolín relámpago chicos. Marcará gol. No marcará gol. Veremos. Dispara portería. Va a marcar. Marca gol. Marcará. Y marca gol. Gol, 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 gol. Otaku no hace nada por intentar parar chicos. La estrella de Raymond marca el segundo del partido. Gol, gol, gol de Axel Blaze. 2 a 0. Pensaba que me le hubiera parecido más difícil en serio. ¿Habéis visto? No hay que rendirse adelante equipo. Empezamos. De nuevo. Kevin va por el balón. Pero no le dejan. San. Top está ahí. Hace una entrada segada. Oh. Utiliza la técnica de Cox. Mandan volando a Top. Chicos. No puede ser. El número 5 de nuestro equipo. Le hacen falta. Pita falta a favor de Raymond. Parece que es una locura este partido chicos. La fase furor de Otaku. Está en marcha. Nosotros pasamos a San. San para Bobby. Bobby sigue el solito. Sigue, 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 sigue. La planta. Ahí va. En serio. La para. Chicos. Ha cogido. Ha salgado el balón. Y la paró el portero. Esto es increíble chicos. Es increíble. Vale. Vamos a poner. Vale. Fase furor de Raymond. Bien. Vamos a hacer la mano celestial. Y vamos a ver si la paramos. Para Mare Balon. Creo que sí. La parará. Hace la mano celestial. La parada inédita. De las cinco manos. Y no consigue pararla. No consigue marcar gol. ¿Cómo? He podido fallar. No penséis que así. Que vais a poder pararnos. Vale. La pasa Marevan a más. Más para. Hacer. Hacer para Steve. Pero no. Pitan fuera del juego. Le pillaron en fuera del juego. Asplay. Chicos. No puede ser chicos. Vamos allá. Vamos. Maldita sea. En serio. En serio. Pues nada chicos. Vamos a hacer otra mano celestial. Va a disparar Gamer. Con un bateo total. Increíble. Utiliza a su compañero como bate. Pero. Contra Marevan no hay nada que hacer. Para de nuevo el balón chicos. Para no. Sí. Lo para. Que genialidad de Marevan. Ostras. Vamos. Seguro que podemos con ellos. La pasa Marevan a Bobby. ¿Llegará Bobby? Sí. No. No llegó. Se la quitaron. Pero hace un barrido defensivo. Donde. Gana chicos. Se la va a llevar. Hero. Hero. Giro. O como lo queréis decir. Pero pita falta. Falta a favor de Raymond. Por una vez el árbitro está a favor de Raymond. Chicos. Por una vez el árbitro está a favor del Raymond. Vamos. La pasa Sam. Va por la banda chicos. Va por la banda. Va. Venga. 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 La coge. Pero no. Va a esquivar con fusión. Conseguirá. Con fusión. Va a regatear chicos. Un ataque con fusión. Y pasa como así nada. Ahí la pasa. La pasa. Arse Blaze. Y vamos chicos. Ahí estamos. Otro trampolín relámpago. Conseguirá el tercero Arse Blaze. La estrella del equipo. ¿Vale? Disparará. Disparará. Arse Blaze. Delantero de fuego. Y... Desplazamiento. La parará. No la parará. Y se quedó. Gol, 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 gol de Arse Blaze. Marca gol. El tercero de la noche. El tercero del día. El tercero del partido. El segundo en su cuenta. Golazo de Arse Blaze. La estrella del equipo. ¿Habéis visto? ¿Qué haces? Pues nada. Disparar y marcar gol. Pero bueno chicos. Está a punto de llegar a la segunda final de la primera parte. Este partido tan emocionante entre Raimon y Otaku. Que Otaku no está teniendo nada que hacer. Aguantad un poco más. No os derrumbéis. Vamos chicos. Pienso en combatir el mal a base de pantalones. Bueno, bueno. No os pongáis así. No os pongáis así. Pero bueno. Empieza la segunda parte del partido chicos. Segunda parte. Saca el Instituto Otaku. Que parece que tiene la de perder este partido. Va Steve. No puede parar al jugador del Otaku. Ahí estira. Tira Bobby. Vale. Lo siento tío. Es mucho hablar. Es mucho hablar. Mucho hablar. Hace una Kotz. ¿Pitará falta a favor del... Del Inazuma? Del Raimon. No. No pita falta. A favor. Pero bueno. Hace un giro de una bovina allí. Y no. No puede con el Kotz. Pero bueno. Lo bueno es que vamos a tener. Es que se está gastando. Y cuando vaya a disparar. No tiene potencia de disparo. Pero pita falta. La primera no la pita. Pero pita la segunda. Pasa. Y paso mal. Paso mal. Vale. Me he quedado un poco pinzao. Ya me he quedado pinzao Jack. Ya me he quedado pinzao. Ya para Jim. Y Jim la pasa al contrario. Vale. Jim la coge. La pasa para Bobby. Bobby para Max. Más para Steve. Steve para Axel. Y Axel para nuestro amigo. Kevin Dragonfly. Que va a disparar con su tornado dragón. Marcará gol. No marcará gol. Veremos chicos. Tira. Ahora el cuarto Kevin Dragonfly. El delantero estrella del equipo. Lo hará. No lo hará. Veremos. 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 Intenta desplazarse. Pero se queda ahí chicos. Gol. De Rayman. El cuarto. El delantero estrella de Rayman. Marca gol. 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 Bueno chicos. Seguimos. Hacemos una entrada segada. Kevin. No puede con el ataque confusión de Artis. Que regatea fácilmente a Kevin. Pero aquí seguimos chicos. Hacemos una segada. Vamos Max. Que tú puedes. O tú. Jin. Giro bovina. Y no. No. Supera Artis. A Jin. Y a Sam. Chicos. Lo supera con un ataque confusión. Que les deja tirados ahí. Pero bueno. Vamos. Vamos. Ah. Que pena. Maldito. Bien. Ahí estamos. Aquí está Nathan. Robo rápido. Y hace una confusión. Que hace que el equipo. Otra vez. Vuelva a caer en el mismo truco chicos. Regatea fácilmente el otaku. Pero. ¿Pitan falta? ¿De quién? ¿What? ¿Falta suya? No tengo ni idea chicos. Algo raro. ¿Vale? Algo raro. Ah. No pierdas el balón. No pierdas el balón. Vale. Vale. La pasamos. Ya nada. Fuera de juego. Fuera de juego chicos. Fuera de juego. Fuera de juego chicos. No sabía ni lo que estaba haciendo. ¿Vale? No sabía ni lo que estaba haciendo en este partido. Es increíble chicos. Me lo estoy pasando pipa. Pero. No sabía ni lo que estaba haciendo. Vamos. Por la falsa. Chicos. San conseguirá pasar. Y lo pasa chicos. Deja mal a robots. Le deja mal. La pasa. La pasa. Y llegarán. No llegarán. Fuera Cornel. No. Llega de sobra. Vale. La pasa. La pasa otra vez. Va a chutar. Axel Blades. Con un testarazo. Marcará. Marcará el tercero. Hará otra vez su hot treat. La estrella del equipo. Y gol. 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 El tercero de Axel Blades. Hot treat. Para este jugador. Maravilloso. El tercero de Axel. El quinto del Rayman. Golazo chicos. Gran partido. ¿Qué os ha parecido? Oh. Que sorpresa. Que partidazo chicos. Que partidazo. Estamos viviendo. Pero bueno. Ya os digo yo. Que pensaba que había otra cosa. O había otra manera. Que era de otra manera el juego. Vale. La historia era de otra manera. Pero bueno. Está guay así. Así vamos más rápido. Y no hay tantas interrupciones en el partido. Pero bueno. 5-0 al otaku. Chicos. 5-0. Gana el Rayman. El nuevo Inazuma Eleven. De las leyendas. Pero bueno. No sé ni cómo. Pero hemos ganado. Ya no aguanto más. Será mejor que llevemos a la enfermería cuando antes. Ja 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 ja. ¿Qué pasa Celia? No es nada. Ahora mismo voy. Celia ¿Dónde vas? Celia ¿Dónde vas? ¿Subimos de nivel? Jack no sube. ¿Cómo no subes de nivel? Si estás super leveleado chicos. ¿Cómo no subes de nivel Jack? Al dita sea Jack. Hay que entrenar más Jack. Mira que tenemos mala suerte. Vais a jugar al final de la eliminatoria regional. Lo habéis hecho muy bien chicos. Mmm. Ahora que me he calmado. Me he entrado más hambre. Ya sé. Vamos todos a mi casa a comer algo. Mi madre dijo que nos prepararía algo de cenar si ganábamos. ¿Eh? Pero si no te parece que tanta gente será una molestia. ¿Qué dices? Para nada. Vamos todos. Se ha añadido al mapa la zona de residencia. Vale. Pero bueno chicos. Eh. Lo dejamos por aquí. Vale. Voy a curarme. Vale. Creo que está bastante bien el capítulo. Ya iremos a casa de mar. A conocer la casa de mar. En otro episodio. Vale. Hemos ganado el partido contra el otaku. Hemos salido agriosos. Hemos subido de nivel. Tenemos que entrenar un poco más. Así que. No queda mucho más que decir. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like. Comentar. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Amigas. Y todo el mundo que queráis. Y que decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Con más. Y mucho mejor. Adiós. Adiós.